¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me tienen castigado esta pándale, hijo, hostia. Porque vamos a hacer la Barcelona-San Sebastián, 753 kilómetros, y me han encerrado con las bicis. Que sí, que está muy bien que aquí haya las bicis. ¡Abrirse! Aquí vamos a hacer un poco el unboxing de lo que vendría a ser la carrera. ¡Epa! Aquí ha venido un compañero. ¿Qué tal? Borja, me parece que la headband te aprieta un poco. Hostia, no es de mi talla. Borja tenía arrugas en los ojos y se pone la headband y se le quita. Se ha hecho un lifting. Bueno, esto es la furgoneta que nos vamos a llevar para estos 753 kilómetros que empiezan desde Barcelona hoy a las 8 de la noche, pero que aquí estoy a contraluz, a las 8 de la noche y que van a acabar más o menos a las 10 de la noche del domingo en Donosti, en San Sebastián. Quien quiera venir a vernos o a lo que sea, pues ahí estaremos. Y ahora voy a hacer una ruta por aquí con lo que llevamos en la caravana, con la comida, con el material, con la gente y con la asistencia que va a ser muy importante. Van a ser 753 kilómetros sin parar, desde Barcelona a San Sebastián, donde lo único que podemos hacer es relevos. Vamos a un equipo de 4D, arroba gordonsin, si queréis saber cómo va la cosa, twitter.com barra gordonsin, y ahí más o menos iremos tuiteando cómo va cada relevo, cada hora iremos poniendo cómo va la cosa, y aparte de eso, en el Snapchat mío, buscáis Valentí San Juan, todo junto en Snapchat, y cada horita también iré subiendo alguna cosa. ¡Epa! ¿Qué? ¿Lo tienes todo ordenado o no? Sí, lo que estoy haciendo es dejar preparado ya la ropa para cuando acabe, como hago la primera etapa, para cuando acabe ya tener todo listo, y ahora voy a montar aquí también la camelback con todo lo que necesito para ya olvidarme. ¿Océis un tío ordenado? Como yo, ¿eh? Ahora os enseñaré cómo tengo yo las cosas. A ver, ¿Ester Sin Parche? ¿Qué pasa? Es Ester Sin H, que ha venido a hacernos de asistencia, es Merced, que ella va a asistir a siempre a todos lados, y es, atención, Juanjo Coloma, Benítez. Juanjo Benítez, ¿cómo? Bueno, pero en Twitter es Coloma. Juanjo Coloma. ¿Qué nos llevas por aquí? Pues aquí llevamos un inversor de corriente, pero el señor Borja nos ha quitado la llave y no tenemos ni corriente. No jodas. Sí. A ver, señor Borja. Hostia, hasta ahora teníamos solo invertidos y ahora tenemos bien. Tengo la clave de la solución. Es un inversor de... Oye, Borja, sigo diciendo, te aprieta mucho este headband. Bien, esto es la autocaravana. Aquí pueden dormir dos personas. Aquí pueden dormir dos personas más. Aquí está lo de la bañera, lo del cagar y lo de las pajas, todo aquí en el mismo de esto. Aquí están los plátanos y aquí está... Bueno, pues hemos ido cargando un poco las bolsas también. Tema alimentación. Muy importante. ¿Qué hemos traído de alimentación? Pues bueno, primero os voy a enseñar lo que he traído yo. Yo me he traído... Con dos cojones. Dos pollos, ¿eh? Dos pollos envasados al vacío. Envasados al buit que diem en catalán para ir dándole caña al asunto, que yo soy mucho de comer pollos. Entonces, por aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, un poco de Coca-Cola. Todos los PowerAids. Más Coca-Cola. Esto es Time to Celebrate. Un poco de cava. Acuarios también por aquí. Yogurs, aceitunas. Bueno, y aquí sobre todo el embutido porque creo que como va a ser una carrera por relevos y no va a hacer falta correr, comer muchas barritas, migeles, ni nada de todo esto, lo que vamos a ir comiendo es lo más natural posible. Dieta mediterránea, un poco de café y cigarro y luego cagarro. Entonces, esto es lo que vamos a comer, bocata, todo el rato que podamos. Por aquí, más cosas que hay. A ver. Mis bolsas. Las bolsas de Merced. Hostia, no hay. Aquí, papel de cocina y papel de Janus y un poco de acuarios también. Por aquí, todo el tema de la papelería y todo esto. Por aquí. Ay, Paco. Ah, para hervir. Ah, que hemos traído pasta también. Hemos traído pasta. Muy bien. Estamos súper organizados. Mira, aquí la vas a ver. Venga. Aquí tienes, mira. Pasta para aburrir. Venga. Caldo. Aquí salsas boloñesas, carbonaras, lo que haga falta. Muy bien. Frutos secos. Venga. Aceite y sal, que no falte. Un poquito de paté, atún. Unas poquitas de esto de palitos también. Venga. De sésamo. Y aquí todo lo dulce. Hombre, así me gusta. Esa, que si tenemos aquí también pan de leche, chocolate con almendras. Esto, antes de la carrera, podemos empezar a comer ya, ¿o no? Bueno, hay que moderarse un poco, ¿eh? Que luego tenemos problemas de cagarrinos por el camino. Bastante mala idea, me lo he explicado. Vale, ¿dónde está todo? Bien. Bueno, ahora... Voy a hacer el mismo. El unboxing, unboxing. Aquí es muy importante. Tenemos una tele para ver la final de la Copa de Europa de la Champions, Barça-Juve. El problema está que yo voy a estar haciendo esa tapa y pa' mis cojones lo que voy a ver. Aquí un poco más de PowerAids, un poco más de agua, un poco más de PowerAids. Y atención, 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 los vídeos que vamos a ir colgando en youtube.com barra Valentí está loco con el unboxing de ahora y todo lo que sea, durante todo el fin de semana, los que compartáis del vídeo, hay algunas cosas de sorteo. Estas zapatillas no, porque ya están un poco, pues un poco cangredadas, pero lo que sí que tenemos es el mallot oficial de la carrera, PowerAid MTB Nonstop Series Barcelona San Sebastián. Esto se sortea entre todos los que compartáis. Y el botellín, bueno, es de la Madrid-Lisboa, pero bueno, para el caso es lo mismo. Es que, coño, nos lo han dado aquí, o sea. Sí, sí, nos lo han dado. Nos han timado. Entonces, tanto el mallot como esto, pues a sortear. ¿Y qué me queda más del unboxing? Pues poca cosa. Esto de aquí, que son las zapatillas, este es el culot que voy a utilizar. Otra vez el mismo Sugoi que utilicé para los cinco Ironmans, que no me llegaron el Ohio, que es muy importante. Y por aquí, ¡ah! Muy importante. Marcea, a ver qué me puede sacar por aquí todo el tema electrónico. A ver, espera, ¿qué? A ver. Aparte de lo que sería esto. Esto, esto. Aquí, aquí que vamos. Baterías a piñón para los frontales. Son los Natural Shine, que ya utilicé el año pasado en la Madrid-Lisboa. Me llevo dos baterías de las gordas para el frontal gordo. Este frontal gordo es el que irá en la parte delante de la bici. Y este es el frontal pequeñito, que en lugar de ir en la parte de la... Aquí, en la cabeza, ¿eh? Para ir marcando, como cuando vas girando, pues es importante que sepas qué hay en el terreno. Y este va con dos baterías pequeñas. Dicho lo cual, todo listo. 753 kilómetros. Barcelona-San Sebastián. Si llegamos bien, y si no, a la mierda. Porque ya el año pasado pinché en esta. O sea que este año sería, bueno, en la Madrid-Lisboa. Por cierto, hablando de la Madrid-Lisboa, dejo aquí abajo el link de la Powerade Young for Madrid-Lisboa, que hice el año pasado, que ayer colgamos el vídeo del documental final hecho por la Caña Brothers. Te cagas de lo guapo que ha quedado. Entonces dejo el link aquí abajo, a ver si lo veis, lo compartís y toda la cosa que haga falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!